Noche de Augusto Noche de Augusto Y borraré tu sonrisa, tus besos, tus ojos, tus manos Me obligaré a no pensar en las veces que has dicho te amo Me olvidaré de tu cara querida que tanto yo amé Los dos lejanos ya no sabré ni tu nombre ni cómo encontrarte mañana Y mentiré con mí mismo si un día me llama tu hermana Porque yo sé que no te olvidaré y sé que siempre te tendré en mi ser Día tras día el sol y la luna son las solas cosas que siguen quedándose iguales Costumbres y amigos con el tiempo cambian y nuevos amores con otros colores vendrán Mi alma de Abel te no quiere perder Mi mente sufriendo la explica la amarga eternidad Y todo sigue Y todo va Los dos lejanos Y borraré tu sonrisa, tus besos, tus ojos, tus manos Me obligaré a no pensar en las veces que has dicho te amo Me olvidaré de tu cara querida que tanto yo amé Los dos lejanos Ya no sabré ni tu nombre ni cómo encontrarte mañana Y mentiré con mí mismo si un día me llama tu hermana Porque yo sé que no te olvidaré Y sé que siempre te tendré en mi ser Noches oscuras de todos los días La vida prosigue y ahora ya estamos lejanos Lejanos Lejanos